Nos vinimos hasta aquí a hablar con los taxistas y también con la gente de la calle debido a lo sucedido el martes pasado, donde la Corte Suprema de la Nación declaró lícitas el servicio de Uber, que Uber es un servicio paralelo al de los taxistas donde hay taxistas que se quejan, hay otras personas que por ahí les resulta favorable por el precio algunos se quejan por la seguridad o inseguridad de Uber así que nos vinimos hasta aquí a hablar con los taxistas y también con la gente para ver qué nos dicen Bueno, se habrá enterado que ya Uber se podrá usar aquí en la Argentina, ¿no? Sí, sí, me he enterado ¿Qué opinas al respecto? Personalmente creo que es una propuesta más que tiene la gente como parte de la oferta creo que la gente al momento de elegir busca eso la calidad del servicio con el costo adicional que puede tener, pero fundamentalmente eso o sea que si es una cuestión de mercado y de competencia libre no veo nada malo ¿Está enterado de cómo funciona esta aplicación? Sinceramente no, no lo conozco, pero sí sé que es una alternativa que existe a la del taxi tradicional eso sí lo conozco ¿Cree que es seguro? Personalmente creo que si es un servicio que está homologado debe haber algún tipo de medida que se tome al respecto o sea, no creo que cualquier propietario de un colectivo, de un automóvil pueda asociarse a ese tipo de servicio o sea que creo que tiene que haber un control Si llegara a implementarse aquí en Carlos Paz, ¿tomaría Uber o taxi? No, yo personalmente con los servicios de taxi que hay aquí en Carlos Paz me parece que las empresas existentes dan un muy buen servicio cumplen con los horarios, con los tiempos también está la propuesta de los remis o sea que personalmente creo que el mercado de Carlos Paz está muy bien cubierto ya con los servicios de taxi y de remis ¿Se siente satisfecho? Sí, sí totalmente Cuando puedo tomarlo, por cuestión de urgencia ya que ustedes saben que el sistema de transporte urbano aquí no es muy bueno pero nunca he tenido ninguna queja que hacer, al contrario Contanos si alguna vez usaste el servicio de Uber Sí, lo usé en Buenos Aires cuando estuve de visita hace una semana ¿Qué te pareció? Me pareció excelente, muy eficiente, muy rápido y con un costo razonable ¿Crees que se podría implementar aquí en Carlos Paz? En Carlos Paz sí, tendríamos que ver con el tema de los taxistas ya que siempre son los que nos impiden avanzar en la tecnología, digamos y en el crecimiento y sería muy eficiente porque vienen muchos turistas y también extranjeros acá Si llegara Uber aquí a Carlos Paz, ¿tomarías un Uber o taxi? Un Uber ¿Hay diferencia de precio? Y sí, hay una diferencia de un 30% aproximadamente pero aparte lo bueno es que te hagan la tarifa fija y no te cambia ¿Y respecto a la seguridad, qué opinas? Y la seguridad es buena, no he tenido problemas lo usé dos veces cuando estuve la semana pasada y me pareció eficiente, la persona agradable, el conductor respetuoso y el móvil muy cuidado Bueno señor, seguramente ya se habrá enterado sobre las actividades de Uber que ya pueden ser iniciadas aquí en el país Sí, ya me enteré de algo de eso al respecto y me parece que no sería justicia gente que tiene 30 años acá de oficio en los taxis cumpliendo con todas las reglamentaciones, con todas las exigencias no me parece justo que venga una gente el sol sale para todos pero no en este caso esto es un mercado muy medido, muy controlado y muy pobre, especialmente en Carlos Paz ¿Ustedes piensan hacer algo para evitar esto? Qué preguntita, eh Si por mí fuera haría muchas cosas no solamente por esto, sino también por el tema del aumento que nos aumentan una sola vez al año mientras que estamos pasando por un proceso inflacionario que nos lleva al derrumbe total del sistema y los concejales practican la demagogia con el sueldo nuestro de choferes de taxi no lo practican con su sueldo yo no tengo la certeza de cuánto gana un concejal pero creo que supera los 70.000 pesos de bolsillo mientras que nosotros estamos al límite ¿Usted ha pensado, por ejemplo, en algún momento por ahí cambiarse y pasarse a Uber ahora que ya es legal? ¿Que podría ser legal? No creo, porque conociendo el mercado no va a dar para Uber, Carlos Paz no da ni para los taxis si ustedes observan tenemos acá más de 20 autos así ha sido todo el día acá se trabaja diciembre, enero y febrero y Semana Santa Bueno señor, ya se habrá enterado seguramente que se declararon lícitas las actividades de Uber aquí en la Argentina No, no me enteré, pero si es para buen trabajo que bienvenido sea y si no, bueno, mientras no quiten fuerte el trabajo a nosotros está todo bien todos tienen derecho a trabajar igual que nosotros ¿Ustedes no creen por ahí que les quita un poco de trabajo? siendo que por ahí el precio es un poquito menor al de los taxistas Y sí, depende depende del viaje lo que pasa es que nosotros a lo mejor hacemos un viaje de 50 pesos y hacemos un viaje de 100 se va a ver competencia pero va a estar más lindo para trabajar ¿Y respecto a la seguridad qué opina usted de los Uber? Yo, nosotros acá en seguridad no tenemos nada con los taxis así que menos va a tener Uber ¿Piensa usted por ahí cambiarse o utilizar también el servicio de Uber? No, yo no me muevo de la fuente mía de trabajo yo me quedo como taxista ¿Cómo les está yendo hoy en día a ustedes? Yo no los puedo quejar yo, otra gente, no sé No, no estoy de acuerdo porque si va a ser como en Buenos Aires no tienen carnet de taxista no tienen seguro no tienen nada a nosotros nos piden un montón de cosas para tener el carnet de taxi y ellos vienen y sin nada empiezan a trabajar no puede ser ¿Creen que pueden sacarles muchos pasajeros a ustedes los taxistas? Y al principio sí después no sé porque cuando la gente se empieza a enterar como les decía recién que no tienen seguro no pagan impuestos y no hay seguridad entonces El hecho de tener una aplicación y que por ahí las personas que suban a este auto a Uber bueno, dicen que supuestamente por la aplicación puede ir viendo el camino ¿No? ¿No es seguridad para los pasajeros en ese caso? Y bueno, miren lo que pasó ahora en Buenos Aires acá por ejemplo a nosotros esta empresa tiene como los Uber table tenemos la seguridad en el sentido de que cuando usted pide un taxi ya sea por whatsapp o por teléfono le contestan y le dicen que va el taxi número tal y el chofer se llama tal y va a demorar tantos minutos ya más seguridad que esa no hay eso también lo tienen ustedes entonces y respecto al precio por ahí lo tiene un poco más económico supuestamente y ellos pueden tenerlo más económico porque si no pagan impuestos no pagan seguro un montón de cosas entonces es lógico un poco más económico un poco más económico y el chofer